Si a usted le gusta el fútbol americano y le gustaría además practicarlo, esta es su oportunidad. Este fin de semana se realizarán audiciones para reclutar chicos al equipo de Pérez Celedón Predators. Esta cita será en el Polideportivo de Pérez Celedón, este domingo 19 de abril a las 9 de la mañana. El proceso de reclutamiento empezó el pasado fin de semana, día 12 de abril, y permanecerá hasta el siguiente 26 de abril. Cualquier información que desea ampliar pueden comunicarse a los teléfonos 8997-8638 o al teléfono 8895-6849. También la información está disponible en la página de Facebook www.facebook.com.pcpcr